se acerca la mejor temporada del año y traemos para ti los mejores lugares para disfrutar en familia y si playa es lo que busca hotel tesoro beach es el lugar perfecto ubicado en boulevard costa del sol kilómetros 65 y medio este maravilloso hotel se destaca por hacerle sentir especial desde su llegada su pintoresco lobby combina comodidad y modernidad en el área de piscinas usted podrá disfrutar refrescándose bajo los rayos del sol poseen múltiples áreas de descanso y también cuentan con una piscina infinita a la orilla de la playa está con un bar incluido pero realmente queremos destacar su nueva área de restaurante llamado carajo este posee dos niveles en el segundo nivel usted podrá disfrutar una hermosa vista a la playa y hacia las instalaciones mientras disfruta de bebidas refrescantes preparadas en el momento éstas pueden ser de frutas naturales o con licor carajo nos sorprendió con sus deliciosos platillos empezando con este tradicional pescado frito muy crujiente y con exquisito sabor no podía faltar un cóctel mixto conchas calamar y camarones se mezclan en una explosión de sabor pero si los mariscos no son lo suyo también tienen opciones de carnes y aves en su primer nivel encontramos esta área de descanso para que usted pueda relajarse y contemplar la playa en estos cómodos camastros ahora conozcamos las habitaciones que su área de hotel nos ofrece habitaciones sencillas y habitaciones dobles con todas las comodidades para disfrutar de su estadía en el hotel cabe destacar las suites que poseen su piscina privada para que pueda disfrutar en su propio espacio completamente equipadas con aire acondicionado todas las habitaciones puede disfrutarlas en sus dos modalidades ya sea como un day pass o una estadía que nos incluye el day pass el day pass incluye lo que son 20 dólares consumibles de cualquier cosa del menú pueden escoger lo que quieran contando lo que son bebidas postres platos fuertes entraditas perfecto excelente en cuanto a los horarios que días están abiertos a qué horas podemos venir estamos abiertos todos los días prácticamente pueden venir desde las 7 6 de la mañana el day pass su hora de entrada es 7 6 de la mañana la hora de salida hasta las 8 pm ya si ustedes gustan en venir a quedarse a la habitación bueno por supuesto recomendar de que se haga con anticipación lo que es la reserva para que su proceso sea menos sedioso menos largo hablamos un poquito de las actividades que dentro del hotel ofrecen porque veíamos también que que hay espacios hay áreas de juegos y también veíamos por ahí unas cuatrimotos claro que sí tenemos a lo que es el uso de nuestros clientes lo que son las cuatrimotos y una buggy tenemos también un salón de juegos donde encontrarán lo que es una mesa de billar gamer encontrarán ajedrez damas chinas entre otros tipos de juegos de mesa también tenemos también como actividad del hotel lo que es búsqueda del tesoro escondido que es una fogata que se hace por las noches donde ustedes podrán encontrar unos bonitos tiquecitos que son cambiables en lo que es el área del hotel son premios escondidos aparte de ello también encontrarán bueno el área de volleyball también y el área de piscina también de que es algo espectacular también sus eventos podrán llevarse a cabo en sus instalaciones ya que poseen este servicio que garantiza que su celebración ya sea familiar o empresarial será todo un éxito nos pueden seguir en las redes sociales como hotel tesoro beach en nuestra fanpage en nuestro instagram y en nuestro facebook hacerle la atenta invitación a todos nuestros hermanos lejanos y a nuestros hermanos salvadoreños que nos visiten en hotel tesoro beach estamos a la disposición para todo tipo de eventos contando lo que son bautizos bodas eventos corporativos estamos a la disposición a hacerle la atenta invitación para esta época navideña que se acerca que nos visiten en hotel tesoro beach ya que tendremos muchas sorpresas para este nuevo año que viene 2025 esta temporada hotel tesoro beach tiene preparado para usted actividades y celebraciones especiales puede encontrar las fechas y más detalles en sus redes sociales y reservar con anticipación no se pierda todo lo especial que hotel tesoro beach tiene para usted flor velásquez para este es el salvador flor velásquez para este es el salvador